Entonces, si os parece, comparto pantalla y empezamos la jornada. Vale, venga, pues empezamos. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por participar en esta jornada de transferencia, Hospital Universidad Empresa, que hemos organizado tanto nosotros, la Fundación del Parque Tecnológico, con el FIBAO y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y la OTRI de la Universidad de Granada. Nosotros venimos trabajando en un grupo de trabajo de hace unos meses, pues tratando de identificar grupos de investigación y empresas que puedan tener intereses afines y en el marco de este grupo de trabajo hemos decidido organizar esta jornada de transferencia con la idea de precisamente eso, dar a conocer cuáles son vuestros servicios, lo que ofrecéis y a ver si existe interés entre empresas y grupos de investigación y se puede generar esa transferencia. Y este evento lo hemos enmarcado dentro del foro de transferencia Medinvío, que como sabéis, ya muchos de vosotros habéis participado en años anteriores, y que voy a darle la palabra a Luis, que es la persona que impulsó desde los comienzos el Medinvío, para que os haga una pequeña introducción antes de empezar. Luis, cuando quiera. Gracias, María. Bueno, pues daros las gracias a todos y bienvenido a esta jornada. Medinvío nace con la idea, justamente igual que esta jornada, de transferir conocimiento, de conocernos las distintas ramas que funcionan o que trabajan conjuntamente en la rama biosanitaria, que a diferencia de otras disciplinas, es una disciplina muy multidisciplinar, aunque sea un poco repetitivo, y lo que buscábamos justamente es que pudiésemos tener un sitio donde intercambiar ideas, gente de las distintas partes que lo conforman, que sería la investigación, la rama sanitaria y la empresa. Y bueno, pues este año no hemos podido hacerlo debido a la pandemia, aunque ya hicimos tres ediciones gracias a ICO y con la Fundación PTS, y este año pues estamos viendo a ver cómo darle un formato online, y esto va a servirnos un poco como precursor y test para ver qué tal haremos este evento este año. Y nada, pues muchas gracias de disfrutar y que aprendáis y podáis intercambiar muchos conocimientos entre todos. Gracias, Luis. Bueno, pues entonces vamos a empezar con las presentaciones. Os fui enviando, os envié un correo ayer con el orden de intervención. De todas formas, ya ahora os voy a ir llamando. Yo en esta presentación tengo todas vuestras diapositivas. Las iré proyectando cuando os corresponda hablar y va a haber un temporizador de tres minutos que vosotros podéis ir viendo para que así sepáis el tiempo que tenéis para intervenir, ¿vale? En teoría, cuando acabe el temporizador, debéis de dejar de hablar, ¿vale? Y dar paso al siguiente. Cuando acaben todas las intervenciones, pues tendremos un turno de preguntas o comentarios para que cualquiera que quiera comentar algo o lo que sea, pues pueda hacerlo, ¿vale? Y por supuesto, al terminar, o sea, una vez terminado todo esto, si alguno de vosotros tiene o alguno de los que estén participando como oyentes tiene interés en contactar con alguno de los que han presentado para hablar o profundizar algo más, pues tanto nosotros desde la fundación como la OTRI como FIBAO, pues os podrán pasar los contactos y favorecer que podáis tener ese contacto un poco más personalizado, ¿vale? Bueno, pues empezamos. La primera presentación es Bebit. Valentín, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy por aquí. Vale, pues cuando tú me digas, le doy al play. Sí, pues dale cuando quiera. Venga, adelante. Genial, pues bueno, Bebit es una empresa en la que llevamos ya cinco años haciendo desarrollo de software a medida. Somos de aquí de Granada, somos un equipo de diez personas y básicamente tenemos dos sectores principales de trabajo, energía y salud y dentro de la jornada de transferencia que están habiendo últimamente pues estamos contando un poquito qué hacemos para darnos a conocer, para ver qué necesidades tiene el mercado. En principio lo que hacemos son desarrollos e integraciones con terceros que pueden ser de propio software, un producto completo, por ejemplo. En este caso os voy a explicar un poco la experiencia con IGEA que es un producto de Alicante que salió con un Cedeti en el que se ha trabajado con el IMUTS aquí de Granada y con el Instituto de Biomecánica de Valencia. Ahí se ha hecho un desarrollo en el que a través de un software que lleva inteligencia artificial y machine learning se ha creado un algoritmo en el cual se diagnostica y se trata de forma automática para el médico enfermedades del aparato locomotor a través de plantillas para fisioterapeutas y ortopedas. En este caso todo ese tipo, todo el diseño del producto, el desarrollo del software, etcétera, lo hemos hecho nosotros y ahí trabajaríamos diseñando el producto directamente y luego también se pueden hacer integraciones o trabajamos en integraciones, por ejemplo con sensores, en este caso ese proyecto también tiene sensorización IoT y ahí por un lado asesoramos a la empresa o a la entidad y decimos, oye, pues mira, esto puede ser interesante trabajarlo con este tipo de sensor o con este otro y nos integramos con ello. También en caso de necesidades de infraestructura, por ejemplo de configuración de servidores o de servicios para hacer cómputo, para hacer análisis de diferentes estudios, pues también trabajamos en ese ámbito y podemos hacer microservicios para ese tipo de proyectos. En principio, si me queréis contactar, a través de ese correo de contacto, valentin.es y todo lo que os he comentado más o menos lo tenemos descrito en la web. Muy bien, Valentín, gracias. Perdona que es que no se le... Tu intervención lo he tocado y he pasado para antes, perdona. No te preocupes. Pasamos ahora al biobanco. Sonia, cuando quiera. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Muy bien. Adelante. Cuando tú quieras. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de presentar al biobanco el Sistema Sanitario Público de Andalucía. El biobanco es un biobanco en red que cuenta con diferentes nodos distribuidos por toda Andalucía. Existiendo un nodo coordinador aquí en Granada que actúa como plataforma de soporte técnico y gestión y coordina todos los nodos para que funcionen como una única estructura. El biobanco forma parte de la Consejería de Salud y Familia y cuenta con dos áreas funcionales. En primer lugar, un área asistencial vinculada al Servicio Andaluz de Salud que engloba los centros de transfusión, tejidos y células de Andalucía. Estos centros, por un lado, obtienen, procesan y suministran unidades de sangre y derivados sanguíneos para la cobertura de las necesidades de transfusión de los hospitales andaluces y, por otro, suministran muestras biológicas para su uso, tanto en investigación como en docencia. Y la segunda área funcional del biobanco es el área de investigación. Pues bien, el valor añadido que el biobanco aporta o puede aportar a la industria bioteca y farmacéutica y para los investigadores es fundamentalmente procesamiento, gestión, caracterización y conservación de muestras biológicas, existiendo también la posibilidad de realizar servicios a medida, co-desarrollos tecnológicos, validación de productos, etcétera. Y, además, provee de muestras en cualquier formato y datos clínicos asociados, incluida también la provisión para docencia. Además, actúa como nodo central del Banco Nacional de Líneas Celulares, por lo que también deposita y se demuestra de células pluripotentes humanas. Y, por último, ofrece servicios de formación y asesoramiento. Respecto a la provisión de muestras biológicas, el biobanco cuenta a día de hoy con más de 900.000 muestras biológicas humanas y datos asociados. Estas muestras son procedentes de diversas patologías, alteraciones metabológicas, enfermedades oncológicas, cardiovasculares, etcétera. Y también de controles sanos. Y pueden ser alícuotas de sangre, ADN, ARN, plasma, suero, pelo, lágrimas, heces, exhalados, etcétera. Pues bien, ¿cómo obtiene el biobanco estas muestras? Bien, a través de colecciones de disposición inmediata, o bien, estas muestras pueden ser recogidas a petición del investigador o de la empresa, a través de un circuito de recogida prospectivo con los clínicos del Sistema Sanitario Andaluz y los centros de transfusión de tejido y células, o bien a través del registro de donantes de muestras para la investigación biomédica. Esta es una herramienta pionera en España que permite la participación ciudadana en la investigación. Los ciudadanos, al inscribirse en ella, permiten que ante un proyecto en el que su perfil encaja puedan ser contactados. Y bueno, se me acaba el tiempo, así que nada, ahí queda mi contacto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Sonia. Pasamos al siguiente. Bionit, cuando queráis, abrís micro y presentáis. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Carolina Gómez Llorente y pertenezco al grupo de investigación Bionit, Bioquímica de la Nutrición, Implicaciones Terapéuticas, que estamos vinculados al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia y estamos con sede en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Como acabo de indicar, somos un grupo de investigación con una larga trayectoria en el campo de la nutrición y nuestra actividad se centra en el estudio de las implicaciones tanto genéticas como epigenéticas en el desarrollo de la obesidad, estudiando principalmente obesidad infantil y cómo posteriormente el desarrollo normal de pasar de niños a adultos, esa etapa de la pubertad, también se ve influenciada por los factores epigenéticos y genéticos. No solamente estudiamos estos factores, sino que también tenemos una línea de investigación bastante importante en la que determinamos cuál es la influencia de la microbiota intestinal y de otros tipos de microbiota relacionadas con la enfermedad. Por ejemplo, de la microbiota mamaria en la relación con el cáncer de mama. Y como grupo dentro del campo de la nutrición, somos un grupo con una amplia experiencia en la evaluación clínica y experimental de alimentos funcionales. De hecho, en primer lugar, a través de la Fundación Empresa Universidad de Granada y ahora actualmente, a través de la OTRI, se están llevando a cabo estudios de intervención clínica, nutricional, sobre todo con niños. Pero bueno, hemos trabajado tanto con niños como con adultos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Pues bueno, nuestro grupo, como ya he dicho, tiene un amplio conocimiento en el desarrollo de distintos proyectos de investigación, tanto en estudios nutricionales como en estudios de la influencia genética, epigenética o, digamos, de las distintas técnicas ómicas y de estudiar, no solamente, es decir, no es estudiar a nivel de laboratorio, sino sobre todo cuáles son las implicaciones que pueden tener todas estas modificaciones que se producen en nuestro organismo o cómo se produce esa interacción entre nuestros genes, nuestra microbiota y todos los metabolitos que están implicados, cómo influye en el desarrollo y en la posible progresión de las distintas enfermedades. Además, también tenemos experiencia en evaluaciones a través de la utilización de la inteligencia artificial y cómo la utilización de todas estas nuevas herramientas nos pueden ayudar a obtener mejores predicciones de los desarrollos de las enfermedades. Estamos dispuestos a colaborar, ya digo que tenemos una amplia experiencia en colaboración con proyectos de investigación, tanto financiados con propias empresas, financiación privada, como con financiación pública a través de proyectos del Instituto de Salud Carlos III o de la propia Consejería de Salud. Creo que más o menos está todo resumido y lo último quería dar las gracias por la posibilidad de poder participar y poder colaborar. Justo. Muchas gracias, Carolina. Pasamos al siguiente. Finanzas... No, perdón. Este es que al final no podía presentar. Finanzas CIDI, ¿está por ahí? No está. Bueno, pues entonces pasamos al siguiente. VitaHealth. ¿No se ha conectado tampoco? Bueno, pues avanzamos. Lo dejamos para el final por si acaso entran. En Vivo Capital, sí estás por ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues venga, cuando quiera. Adelante. Bueno, buenos días. Soy Gemma Guinard, analista de inversiones en InVivo Capital y, bueno, es un placer saludaros. InVivo Capital es la gestora de dos fondos de inversión. El primer fondo es Health Equity, que actualmente ya se encuentra en un periodo de desinversión. Y fue gracias al buen funcionamiento de todas estas primeras inversiones que nuestros partners, el doctor Luis Paredes y Albert Ferré, crearon un segundo fondo, que es InVivo Ventures, y es el que tenemos a día de hoy, y que cerramos el año pasado con un volumen de 45 millones. Y, de hecho, ahora estamos realizando activamente inversiones. Entonces, nuestro foco es amplio en el sector salud, desde Biotech, Medtech y Digital Health, aunque sí que es cierto que tenemos una clara tendencia a invertir en proyectos de drug development, porque es allí donde tenemos más expertise dentro del equipo. Entonces, nuestros tickets van entre 1 y 2 millones en una primera inversión, y luego tenemos la capacidad de hacer follow-on hasta 4 o 6 millones por empresa en función de milestones preestablecidos. Y, bueno, la gracia un poco de estar aquí, ¿no? Como cuando hay inversiones, es ver un poco lo que se está cociendo en la zona de Andalucía, ¿no? Porque sí que es cierto que nuestro foco es en empresas de recién creación, muy early stage, de forma que incluso nos involucramos junto con los investigadores a la hora de negociar contratos de licencia, etcétera, con las instituciones correspondientes. Y en otras ocasiones, y como es el caso de algunas de nuestras empresas, bueno, de nuestras empresas participadas, perdón, hemos hecho también venture building. Y, bueno, básicamente he ido muy rápido, pero eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Bueno, a ver, creo que Pablo sí que está por ahí de IGEA, Vita Health. Venga, vale, vale, perdona, Pablo. Pues nada, cuando quiera. Adelante. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Soy Pablo Caballero. Voy a hablar de una de nuestras empresas de IGEA Salud y Nutrición. A ver, IGEA es una empresa especializada en sistemas expertos en salud personalizada. No lo hacemos desde la parte de la genética, que es lo que se suele entender por salud personalizada, sino lo que nos centramos en toda la parte de hábitos de vida, nutrición, ejercicio, etcétera. El sistema que tenemos, además, lo estamos enfocando a salud personalizada para territorios y grandes corporaciones. ¿Y por qué? Porque esto se entiende. Ahora se habla muchísimo de Smart Cities, pero una ciudad que no es saludable no puede ser inteligente. Y la derivada de la salud está totalmente fuera de todo lo que es Smart City y, en general, gestión de grandes pulmones de población. Porque hasta ahora era muy complicado ofrecer una salud personalizada a un coste razonable. Entonces, nuestro sistema es un conjunto de sistemas expertos. El primero, a partir de una analítica del paciente, elabora un mapa con su riesgo de salud. Son capaces de poder ofrecer riesgo de cáncer de mama, cáncer de pulmón, riesgo cardiovascular 10-20-30 años, diabetes, etcétera. Son ecuaciones con validación clínica. Después interviene el sistema experto en nutrición que nos llevó tres años a desarrollar, que ofrece una dieta personalizada. Estamos hablando de promoción de la salud, no de atención clínica al paciente. Y después, el sistema experto en ejercicio físico ofrece un programa de ejercicio físico para la prevención específica del riesgo más alto detectado. Y después está la parte de hábitos de salud. En breve, en unos meses, incorporaremos también la parte de gestión del duelo crónico, que es otro gran olvidado del sistema sanitario. Gestión de estrés, barra ansiedad, barra depresión. Y puericultura, lo que es crianza de niños pequeños. Nuestro objetivo es que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, dentro de unos años, pueda acceder a todos estos sistemas de forma totalmente gratuita. Queremos ser el coach, por así decirlo, de salud de todo el mundo. Y a cambio, poder hacerles una recomendación ultra personalizada de productos y servicios. Y estamos buscando fundamentalmente partners. Gente que nos ayude, el grupo de investigación, que tengan elementos de conocimiento, que puedan modelizarse mediante algoritmos e incorporarse para seguir ayudando a más gente. Estamos ya haciendo el primer deployment, el primer despliegue en un municipio entero, en Albolote, y espero que sea el primero de muchísimos. Si os interesa colaborar con nosotros, será un verdadero placer. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pasamos al himno Pharma. Juan Carlos, estás por ahí, ¿verdad? Sí, por ahí que estoy. Venga, pues adelante. Bueno, primero, buenos días a todos. Agradeceros la oportunidad de presentar nuestra empresa. Mi nombre es Juan Carlos Morales y soy investigador científico del FESIC. Trabajo en el Instituto de Investigación de Parasitología y Biomedicina de López Neira, aquí en el PTS. Y soy cofundador de la empresa Limno Pharma, que somos una empresa de desarrollo de fármacos para tratamiento de enfermedades oftalmológicas. En concreto, nuestra primera indicación es retinosipigmentaria, que es una enfermedad degenerativa de retina y que es una enfermedad rara. De hecho, en España hay aproximadamente 10.000 personas que la padecen y a nivel mundial hay unos 2 millones de pacientes. Esta patología ahora mismo solo tiene un único tratamiento, que es una terapia génica que se llama Luxturna y que es muy costosa, cuesta más de 400.000 dólares por ojo y que hay que inyectarla en el quirófano a los pacientes. Además, solamente es para aquellos que tienen una amputación muy concreta, que son el 2% de los pacientes, con lo cual prácticamente están a día de hoy la mayor parte de ellos sin posible tratamiento. Nuestro enfoque es un enfoque de química médica donde desarrollamos una serie de compuestos y en concreto hemos identificado uno de ellos, preparado por vía sintética, que se llama LIM21, donde hemos demostrado eficacia en diferentes modelos de retina experimentaria en ratón. Y lo más importante, nuestra ventaja competitiva fundamental es que administramos el compuesto en forma de gotas oculares, o sea, el compuesto va en un colirio y así observamos que conseguimos detener la degeneración en estos modelos de ratón. Bueno, el proyecto realmente es un spin-off del CSIC y de la Fundación Progreso y Salud. Una buena parte del proyecto se lleva a cabo en el CAVIMER, en Sevilla. El equipo lo formamos Francisco Díaz Corrales y yo mismo como primeros cofundadores y otros dos cofundadores más, David Alcántara y Natalia Pérez. Y recientemente hemos incorporado a Elena Puerta como nuestra CEO. A día de hoy hemos conseguido levantar 200.000 euros de Family Office y Business Angels y hemos tenido la fortuna de que nos han concedido el Neotech recientemente, lo cual nos da un poco de oxígeno para poder continuar. En el proyecto, ahora mismo estamos buscando, evidentemente, más inversión para poder continuar. Nuestra idea de modelo de negocio es hacer la preclínica regulatoria comenzando ya el año que viene y posteriormente hacer una fase clínica en pacientes posiblemente año y medio después. Para ello necesitamos entre 4 y 6 millones de euros en total y también estamos buscando partners tanto para diseñar estas fases preclínica y clínica y para poder ejecutarlas junto con el equipo del Himno Pharma. Y pues quedamos a nuestra disposición para cualquier duda o consulta. Genial, Juan Carlos, muchas gracias. A vosotros. Pasamos al grupo de Laboratorio Singular de Nanoelectrónica y Grafeno. Estáis por ahí, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días. Venga, pues adelante cuando queráis. Muchas gracias. Soy Francisco Gámez, soy el responsable del laboratorio de Nanoelectrónica de la Universidad de Canadá. Nosotros, bueno, quería presentaros aquí algunas actividades que llevamos realizando algún tiempo sobre diagnóstico preco de enfermedades basadas en sensores de grafeno en particular y de materiales bidimensionales en general. Son materiales que están constituidos por una lámina de un solo átomo de espesor. Entonces, la plataforma que hemos desarrollado se caracteriza por tener una respuesta rápida en varios minutos tenemos el resultado. Básicamente, es una medida eléctrica y eso es una medida muy rápida. Tiene una alta sensibilidad gracias a los sensores de grafeno. Grafeno es un material que es muy sensible a cualquier cosa que le pongamos sobre su superficie. Nos da una respuesta muy significativa. Se puede cuantificar la concentración de lo que estamos analizando a diferencia de estos rápidos flujos laterales ahora muy en las noticias debido al tema de la COVID. Tiene un coste muy reducido y van a ser competitivos con soluciones actuales. Y, bueno, la operación, ahora os comentaré, es totalmente autónoma. Se puede utilizar en cualquier sitio. No hace falta tener un laboratorio especializado. Para que se hagan una idea, aquí la figura que hay en la transparencia, que es un circuito, por eso es el dispositivo de medida, que básicamente son aproximadamente entre unos 10 centímetros de tamaño. Lo que también justamente encima, creo que es una línea amarilla, es el sensor. En este caso son 16 sensores de manera simultánea. Digamos que la ventaja fundamental que tiene nuestro sistema es que podemos utilizar, con la misma muestra del paciente, podemos hacer una funcionalización heterogénea del sensor y podemos, por ejemplo, determinar diferentes tipos de biomarcadores. Ahora estamos trabajando en dos proyectos centrados, enfocados para el tema de la COVID. En el caso, estamos desarrollando un sensor de antígeno y otro sensor de anticuerpo. En un caso, lo que hacemos es funcionalizar la superficie del gráfeno con anticuerpo y lo que detectamos directamente es la proteína, la S1, la S1 del virus. Y en otro caso, lo que estamos haciendo es al contrario. Estamos funcionalizando los sensores con proteínas y estamos detectando las monoglobulinas, la IGA secretora en saliva y la IgG y la IgM en sangre, en suero. La ventaja sobre los test que hay hoy, pues básicamente el precio va a ser muy parecido al de ellos, pero la diferencia nosotros vamos a poder cuantificar. Incluso con umbrales de detección muy, muy, muy bajos, la cantidad de analíticos que queremos detectar. Nuestro objetivo no era la COVID, nuestro objetivo era la detección precoz del cáncer. Por eso la idea era de poder funcionalizar utilizando una multiplicación de sensores, muchos textos, varios tipos de marcadores. Como saben, en cáncer no solamente tener sobrepresado un marcador significa algo. Tenemos que ver seguramente varios de ellos. Y bueno, eso era un poco lo que quería traer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pasamos al siguiente. A ver, Prevail, el grupo Prevail, ¿está por ahí? Parece que no, ¿no? No. Bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente. Biometals Nano o Procel. Sí, el Biometals Nano del grupo de Procel. ¿Tampoco? Estaba antes. ¿No está por ahí? Bueno. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. ¿Regemat? Sí, estoy por aquí. Venga, perfecto. Pues adelante, cuando quieras. Venga, perfecto. Bueno, pues buenos días. Lo primero de todo, agradeceros a la Fundación PTS de Granada y este formato Mendibayo por esta maravillosa iniciativa de promover la conexión entre universidades, hospitales, empresas y sobre todo por incluirnos en el programa de hoy. Bueno, yo soy Daniel Cermeño, soy especialista de productos en RGMA 3D. En RGMA 3D nos dedicamos a impulsar, a hacer avanzar y sobre todo a trasladar el potencial de las terapias celulares y de la medicina regenerativa, especialmente a través de tecnologías de bioimpresión. Entonces, bueno, pues como todos sabemos, el ámbito de las células madre ha demostrado importantes resultados por respecto a su capacidad para reparar tanto tejidos como órganos, ¿no? Pero también al mismo tiempo, este campo se ha enfrentado a importantes retos y a dificultades a la hora de trasplantar las células en los pacientes y también, pues bueno, a la hora de generar modelos de enfermedad que sean relevantes dentro del laboratorio. Entonces, por eso en RGMA 3D nosotros queremos cambiar esto, queremos proporcionar una solución y es por ello que nos dedicamos tanto a diseñar estrategias de biofabricación, pero siguiendo siempre una filosofía de una tecnología totalmente personalizada, ya sea para científicos, para médicos y en especial, en última instancia, pues bueno, pues para los pacientes. En la actualidad disponemos de un robusto y evolucionado porfolio de productos, ¿no? Entonces, incluimos dos sistemas de bioimpresión avanzada. Por un lado tenemos la bioimpresora V1, que es la primera versión, luego una versión más nueva, que es la que llamamos la Red for Life. Pero bueno, también hemos ido evolucionando y actualmente, pues bueno, incluimos tanto como biomateriales, también una gama de bioreactores. En este caso lo que intentamos es que con ellos los constructos que se hayan bioimpreso sean capaces de generar tejidos funcionales a través de procedimientos de maduración. Entonces, nosotros la manera de trabajar que tenemos es de considerar a los clientes no como meros usuarios, sino como colaboradores directos. Entonces, esto es un poco el factor más diferenciador que tenemos. Entonces, de esa manera, desde el primer momento que un científico o un médico nos expone una necesidad, lo que nosotros hacemos es trabajar mano a mano con ellos para proporcionar una solución que sea completamente a su medida. Entonces, de esa manera, cada vez son más los equipos de investigación que, bueno, pues que apuestan por este enfoque personalizado y confían en nosotros y ya por eso estamos en más de 28 países y trabajamos con más de centros de científicos. Y bueno, pues lo más importante es que gracias a esta secha colaboración nosotros somos capaces de conseguir resultados que tengan una aplicación totalmente real. Este es el caso, por ejemplo, del Hospital de La Paz. Con ellos hemos trabajado para generar modelos totalmente personalizados de piel para pacientes que han sufrido quemados. También, dado que somos una empresa con un fuerte carácter internacional, pues tenemos presencia en diferentes países. Un ejemplo es la Universidad de Sydney, con quien hemos desarrollado un proyecto que ya está muy avanzado y cuyo objetivo es generar estructuras 3D que replican el tejido cardíaco para regenerar tejido necrosado tras un infarto, por ejemplo, o para probar la toxicidad de los fármacos durante ensayos clínicos. Y otro ejemplo también que cabe destacar sería nuestra colaboración con el doctor Antonio Marchal, de aquí de la UGR, con quien estamos trabajando en una estrategia muy novedosa para regenerar cartílago. Entonces, pues bueno, todo esto nos demuestra la inmensa oportunidad ante la que nos enfrentamos a la hora de conseguir trasladar el potencial de las terapias avanzadas de la manócolada de impresión 3D, tanto dentro del ámbito científico como médico. Entonces, nosotros siempre estamos abiertos a nuevas propuestas de colaboración, ya bien sea a través de una personalización del equipo o también ante la participación conjunta en proyectos de financiación, ya sean nacionales o internacionales. Algunos ya hemos conseguido con éxito, como son Cedeti y Retos, Miguel Cerveda, también los de la C2020. Así que bueno, pues eso, con esto ya concluyo. Mi presentación espero que haya sido interesante y que podamos empezar a colaborar a partir de este momento. Gracias. Muchas gracias a ti. Pasamos al siguiente. ISG, del Grupo de Investigación del Sistema Inteligente. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues buenos días. Yo soy Juan Fernández Zolivares y vengo en representación del Grupo de Investigación del Sistema Inteligente de la UGR, donde nos dedicamos al desarrollo de técnicas de inteligencia artificial y machine learning, tanto para el análisis y minería de datos como para técnicas de planificación automática para generar o prescribir recomendaciones de actuación. Nuestro aspecto diferencial respecto a otros factores en el mercado del análisis de datos reside en que extendemos e integramos modelos predictivos con otros modelos prescriptivos. Esto nos va a permitir no solo responder a preguntas a partir de datos como qué es lo que está pasando o qué puede pasar, sino dar respuesta a las preguntas como qué debería de hacer y cómo a partir de la experiencia clínica. Esta integración de datos junto con experiencia es la base de asistentes inteligentes cognitivos capaces de aprender, de razonar y de explicar sobre cómo conseguir objetivos mediante la ejecución de acciones a partir del análisis de datos. Nuestro grupo tiene una amplia experiencia en transferencias con empresas y en colaboración con equipos clínicos. Por un lado, hemos sido cofundadores de una startup de soluciones basadas en IA, mediante la cual hemos comercializado productos basados en nuestra propia tecnología. Concretamente, desarrollamos un producto que se llama Cognocare, un sistema de ayuda a la decisión clínica para la personalización de tratamientos en oncología pediátrica, cuya tecnología se desarrolló en el marco de un proyecto de excelencia motriz que se llama Oncoceraper, en colaboración con todas las unidades de oncología pediátrica de Andalucía. Implementamos una prueba piloto en el Hospital Virgen de las Nieves e incluso dedicamos también esfuerzos para la comercialización internacional de este producto y además en los últimos dos años hemos desarrollado una prueba de concepto en un proyecto de plan nacional en el que hemos desarrollado modelos prescriptivos multiagentes para la personalización de tratamientos para comorbilidad, es decir, para enfermos con múltiples enfermedades concurrentes. Bueno, y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración ya sea desarrollo de proyectos de IMAGD, desarrollo de contratos, de transferencias con empresas, en fin, aquí estamos para lo que se quiera. Bueno, y pues ya está esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. A ver, hay otra empresa que no ha enviado la presentación pero que sí que iba a participar en la empresa Anubis Pharma. ¿Estás por ahí? María, perdona, soy José Ma. Es que antes he perdido la conexión. Ah, vale. ¿De qué grupo eres? Procel, creo que puse el nombre. Venga, Procel. Sí, venga, pues enseguida. Espérate. Era este, ¿no? Aquí. Era este, ¿verdad? Sí. Venga, pues adelante cuando quieras. Vale, perdóname, pero a pesar de que estoy en la Facultad de Ciencias tengo bastantes problemas de conexión y he perdido la conexión. No te preocupes, luego pensaba hacer recapitulación, o sea que no te preocupes. Adelante. Vale. Mira, nosotros somos un grupo de la Universidad de Granada que tenemos como proyecto hacer una spin-off, pero bueno, de momento como tenemos varias solicitudes, digamos, de patente y tal y una serie de productos que nos gustaría tener la oportunidad de transferir, ¿no? Entonces, el producto de particularmente, o sea, nos dedicamos a hacer biomateriales con aplicaciones biomédicas y el producto que quería mostraros hoy es un producto que hemos puesto el nombre de celulosa probiótica, PropCell, que es un material basado en celulosa probiótica que contiene una serie de probióticos encapsulados. Este producto más o menos aborda una temática en la que la Organización Mundial de la Salud ha insistido en multitud de ocasiones y es el problema del crecimiento drástico que hay de bacterias resistentes a antibióticos, ¿no? Entonces, en multitud de informes la Organización Mundial de la Salud ya llega a señalar como que una posible época post-antibiótico en la que los antibióticos no fueran efectivos sería una tragedia, ¿no? Y esto creo que ha pasado un poco desapercibido o quizás no se le ha tomado tanta atención, pero creo que a raíz de la pandemia todo lo que es impacto en salud mundial ha adquirido otras connotaciones. En definitiva, que hacen falta otra serie de tratamientos para tratar las infecciones bacterianas que no sean propiamente antibióticos. Entonces, de todas las alternativas que hay, nosotros estamos trabajando en varias, pero concretamente este producto lo tenemos desarrollado. Es un producto, digamos, como alternativa al antibiótico, se puede utilizar determinados probióticos. El problema de los probióticos es que necesitan ser encapsulados para darle estabilidad y sobre todo para adherirlo adecuadamente al tejido donde van a actuar. Entonces, nosotros hemos utilizado una celulosa bacteriana que, a diferencia de la celulosa vegetal, es completamente pura y además que tiene muchas mejores propiedades mecánicas para ser utilizada como apósito en heridas graves, heridas que se puedan, digamos, o que pueda ocurrir en cualquier tipo de infección. Y lo que hemos hecho es que una técnica bastante sencilla es poder encapsular determinados probióticos dentro de esta celulosa bacteriana y hemos visto que una vez encapsulado el probiótico está vivo, el probiótico aguanta un mes perfectamente a 5 grados con total actividad y hemos hecho pruebas, digamos, de laboratorio frente a los patógenos más habituales en heridas o infecciones de piel y la verdad es que funciona extraordinariamente bien. Entonces, si hay alguien interesado en este tipo de productos, aparte, por la metodología que es bastante flexible, se pueden hacer, digamos, a la carta, es decir, alguien que quiera introducir un probiótico o algún microorganismo en particular para que pueda actuar. Y bueno, aquí tenéis mis datos por si tenéis alguna cuestión. Y gracias por todo y perdonar por la comunicación y por habernos apuntado in extremis ayer mismo. Gracias, María. Muchas gracias a ti. Voy a repasar, hay dos presentaciones que todavía no se han hecho. Voy a ver si ya se han conectado. Prevay, está por aquí. Juan de Dios Alche. Sí, ¿me estáis escuchando? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, Juan de Dios. Pediros disculpas el mensaje que hemos hecho esta mañana. Estamos en mitad de la convocatoria de proyectos del Plan Nacional y fue una larga noche. que bueno, me he dado cuenta justo ahora mismo y digo, bueno, pues me conecto a ver por dónde vais. Pues mira, justo. Bueno. Pues muchas gracias por tu esfuerzo. Cuando quieras, adelante, tienes tres minutos. Vale, la presentación la manejas tú, ¿verdad? Sí, sí. De acuerdo. Bueno, pues nosotros somos un grupo de la Estación Experimental de Glossiding, muy cerquita de ahí del PTS y somos un grupo que hacemos investigaciones en la frontera entre ciencia agraria y biología. Estamos en un instituto de ciencia agraria, pero hacemos una serie de aspectos relacionados con biología reproductiva, es decir, trabajamos con polen o sonará con los aspectos alergénicos y trabajamos con muchos otros componentes derivados del procesamiento alternativo de la frituna que también es tejido reproductivo, es decir, trabajamos con reproducción de plantas, pero precisamente esos dos materiales, el polen del olivo y los tejidos reproductivos del olivo tienen un gran interés por su vertiente alergénico y por su vertiente relacionada con salud y nutricional. Entonces, en las dos vías de trabajo vamos hacia una personalización en la determinación de las alergias tanto estacionales y respiratorias como en alergia a alimentos y hemos desarrollado una serie de métodos que nos permiten testar muchas características antiinflamatorias, probióticas y relacionadas con la salud en dos sistemas que normalmente utilizamos. usamos ensayos de pacientes en los que utilizamos sangre en cultivo ex vivo y luego cultivo de distintos tipos celulares. Realizamos muchos tipos de pruebas para determinar propiedades diferenciales y la verdad que lo estamos aplicando a un montón de componentes agroalimentarios, todos ellos derivados del olivo. la mayor parte de los casos es del olivo pero también trabajamos en otra serie de componentes agroalimentarios, por ejemplo Altramud y tenemos ya varias publicaciones detectando su capacidad de modular la señalización por insulina, entonces son considerados probióticos y estamos determinados muchos de esos propiedades de componentes agroalimentarios. Entonces ofrecemos este tipo de servicio porque tenemos una labor muy importante de transferencia, normalmente trabajamos en proyectos retos, en proyectos interconectas con distintas fuentes alimentarias, con distintas compañías y la verdad que podemos aportar toda esa visión que está entremedia de la salud y el campo agroalimentario y básicamente eso que os quiero contar, ahí tenéis los datos de contacto, desarrollamos nuestras propias herramientas, tenemos ya un panel muy amplio de anticuerpos para testar componentes alergénicos en montones de fuentes alimentarias y desarrollamos toda esa serie de paneles que nos sirven tanto para ligar nuestra investigación básica con esas investigaciones aplicadas y básicamente era eso. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu intervención. Faltaría Finanzas IDI, está por aquí. Vale, y Anubis Pharma que es la última empresa que no teníamos la presentación pero sí que quería participar. ¿Anubis está por ahí? Sí, estamos por aquí. Vale, ¿tenéis la diapositiva preparada? ¿Por qué? No, los problemas que hemos tenido en el sistema informático y por un problema de salud personal no ha sido posible. La gerente sigue acompañándome, yo soy asesor de la compañía pero ella ahora mismo pues no puede hablar y le ha sido imposible preparar que por eso le había escrito María que no podía preparar la diapositiva. La diapositiva. Vale, pues bueno, si queréis en cualquier caso utilizar los tres minutos y presentáis vuestra empresa sin diapositiva no habría ningún problema. Sería, sí, para nosotros sería un orgullo y un honor primero que hayáis contado con nosotros que quizás seamos los más pequeños en este grupo de grandes profesionales que se han presentado. Nosotros somos Anubis Pharma, es una empresa joven, innovadora, multidisciplinar de un grupo de gente de aquí de Granada y del Valle de Lecrim. Esta empresa nace a principios de años y en su momento nace como una empresa biotecnológica para lo que es estudio, desarrollo y producción futura de principios activos que vienen de origen digamos natural. Vale, hemos visto y sabemos y conocemos y hemos llegado donde hemos podido hasta ahora porque también nos cogió esta pandemia como a todo el mundo y con recursos propios hemos estado investigando sobre diferentes sintomatologías de enfermedades como la fibromialgia que tan dada está o como diferentes tumores o con el Alzheimer o la esclerosis múltiple no está haciendo investigaciones para proyectos porque nuestra idea un poquito es coger de la parte natural y sobre todo del ámbito de Sierra Nevada en el escenario de Sierra Nevada en el cual existen plantas nativas que ya hemos podido comprobar y el cultivo de otras que son altamente efectivas contra estas enfermedades en llegado un punto y llegado un momento nos tocó la pandemia y nos tocó digamos reinventarnos un poco y a través de nuestros contactos que son bastantes en Alemania pues varios laboratorios decidieron nos pidieron entre comillas si podíamos ser digamos su imagen y ser su parte exclusiva en España y en Portugal ellos son nuestros partners aquí para el tema de distribución y en este caso pues empezamos a distribuir diferentes dispositivos con muy con muy alta sensibilidad y con muy alta especificidad y sobre todo seguridad seguridad en cuanto a a la parte que la sanidad alemana tiene tan desde hace muchísimos años reconocía nos trajimos ahora mismo somos los únicos creemos en España que tenemos un abanico de por ejemplo para COVID SARS-CoV-2 todos fuimos los primeros en tener serología en España después fuimos los primeros en traer antígenos a España con más de un 99.7% de efectividad hemos traído aparte uno nuevo que tenemos ahora mismo que es va basado en el suero en el serum con un 99.7% de efectividad y de sensibilidad con un 100% que te lee no como teníamos hasta ahora previsto del 0 a 5 días todos conocemos la tabla de la OMS y por la que nos vamos un poco guiando porque hay otras que nos nos determinan un poco y nos pueden variar un poco pero nosotros con ellos allí en Europa este test está leyendo desde 0 a 3 días que lee un 95% que es lo que dicen otros que tienen en un global perdona ya habéis consumido los tres minutos si podéis ya resumiendo no no si quieres resumimos muy rápido pues nada la idea nuestra era poder estar en contacto con ustedes poder poner si es posible esto que sería un honor pues nuestros nuestros recursos pero también por la parte primera que es la que nace Anubis Pharma pedir tanto lo que es ayuda si puede haber como humildemente también lo que es el consejo de grandes profesionales como hemos visto hoy por ejemplo en esta jornada y participar en cada una de las que podamos porque la verdad es que es muy muy interesante lo que hemos visto en muy poquito tiempo y hay muchísimo en lo que podíamos estar juntos creemos muchísimas gracias por haber contado con nosotros gracias a vosotros no lo he dicho al principio pero esta sesión se está grabando y la colgaremos en el canal de YouTube para que se pueda visualizar las veces que haga falta y además compartiremos con todos los que están inscritos en la jornada las diapositivas con los datos de contacto de los que han participado por si queréis contactar con ellos y como he dicho al principio si necesitáis un contacto también más específico de alguna empresa o grupo de investigación por los organizadores la OTRI nosotros de la fundación y FIBAO IBS también podemos proporcionaros esa información ¿vale? para nosotros sería un placer muchas gracias ya creo que finanza ID sí que está disponible ya para hacer la presentación ¿estás por ahí? ya sería la última sí hola María estamos por aquí venga voy a poner buenos días a todos por favor apagar los micros cuando terminéis porque si no se oye ¿me oye ahora bien? ah sí perdona es que oigo ruido de fondo no sé si eres tú Mari Carmen vale digo ¿me puedes activar compartir pantalla? no 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 tu diapositiva ya está puesta fue la que mandaste yo le doy al al temporizador y ya puede hablar no sé si lo estás bien sí adelante y bueno pues buenos días a todos soy Mari Carmen Pérez nosotros somos una consultora dedicada empresa de más de maíz finanza y más de maíz es que hay mucho ruido aquí de fondo no sé si me oíos bien pero bueno trataré de se oye ruido pero te oímos pero te oímos a ti sí adelante sigue nuestro objetivo es pues bueno hacer más lo más rentable posible todo lo que es los desarrollos de más de maíz de la empresa y eso lo hacemos a través de distintas vías una es la recuperación de los costes de los proyectos de desarrollo de más de maíz de la empresa que es este mecanismo de deducciones por más de maíz y luego la financia por la vía de ingreso a través de proyectos pues tipo Ceditic y ahora hay líneas específicas para todos los proyectos de salud o ENISA por la vía de la financiación para obtener liquidez tanto a la empresa como igual como otros proyectos que puedan complementar lo que es el tema de incentivos y destacaría también una línea específica de asesoría empresarial a nivel contable fiscal laboral y mercantil pero muy especializada en empresas de esta tipología para a su vez cuidar la información de cara a las actividades anteriores que hemos comentado entonces en definitiva para que os quedéis un poco con nuestra idea somos una consultora económico-financiera muy especializada en lo que es IMAG de maíz y bueno pues con un servicio bastante global a la tipología de empresas que estamos participando en este encuentro quiero destacar sobre todo algunas de las cuestiones que hacemos relacionadas con la recuperación de costes porque ahí es un tema que se puede llegar hasta un 59% de los gastos de los proyectos y podemos gestionar también lo que es el informe motivado que se pueda obtener como he dicho en la línea de asesoría y medio ambiente empresarial destacaría como valor añadido también todo ese servicio de vigilancia tecnológica sobre todo de convocatoria y de preparación de información de cara a obtener pues otra serie de indicadores otra digamos actividades adicionales que no solamente sean el cumplimiento de las obligaciones fiscales incluso destacaría la parte de auditores de cuentas porque para la mayoría de los incentivos es necesario ya presentar un informe de auditoría de cuentas y como hemos comentado antes para la parte de financiación gestionamos pues tanto distintas líneas de préstamos sistemas alternativos inversores que doten de liquidez que ahora mismo estamos en un proceso tan necesario y por supuesto como hemos comentado la financiación de proyectos de IMAI donde bueno pues por ejemplo proyectos tipo CDT líneas específicas que hay ahora mismo para lo que es la gestión de todos estos temas de desarrollo de proyectos de IMAI hay digamos estas líneas específicas que estamos que estamos trabajando pues como como nos queda ya poco tiempo la idea con la que resumo es eso especializado en económico financiero para empresas de IMAI tanto a nivel de gestión de proyectos de IMAI como recuperación de costa de IMAI estamos en el parque tecnológico de aquí de Granada y bueno nuestra vinculación es con distintos tipos de de clúster tanto tecnológicos como como relacionados con la salud y en distintos tipos de comités que a su vez puede puede ser que bueno pues para para interconectar también otra empresa con una empresa con otra y crear y crear consorcio perdona un poco la voz que estoy también cascailla pero yo creo que más o menos la idea os puede os puede hacer un os podéis hacer una idea de nuestra actividad y os dejamos también todo lo que es los datos de de contacto estamos bueno por tanto en las redes sociales como por whatsapp como por teléfono pues quedamos a vuestra a vuestra disposición para cualquier cuestión que que a posterior y luego queráis plantear también en el chat os he dejado un poco los datos de de contacto para para bueno pues que luego podamos intercambiar más más información ya un poco personalizada para cada empresa gracias a los participantes y al parque gracias adiós gracias bueno pues con esta intervención ya terminaríamos todas las presentaciones previstas para hoy muchísimas gracias a todos por vuestra intervención antes de dar paso a las preguntas quería darle la palabra a Lourdes Núñez de la fundación del parque tecnológico que va a hablar sobre un proyecto de una aceleradora en un proyecto europeo que creo que os podría interesar algunos de vosotros Lourdes cuando quiera gracias gracias María voy a compartir pantalla simplemente para ver nada simplemente lo he puesto en el chat el día 18 tenemos un esparcatón espérate que me sigue diciendo que yo creo que ahora lo podéis si no compartís vosotros que yo lo tengo inhabilitado me pone aquí el anfitrión inhabilito la función de compartir las pantallas o si lo tenemos entre ellos si queréis compartir ya lo tienes está silenciada está silenciada Lourdes ahora no ahora yo me aparezco vale perfecto perdonad pues básicamente comentaros que el día 18 vamos a tener la primer esparcatón el esparcatón simplemente vamos a contar poner en común lo que es la innovación en salud y como algunas de las empresas han acelerado su camino desde la idea del mercado entonces tenemos este es un primer evento que organizamos en el marco de un proyecto europeo que se llama Biol y que el parque lo que va a hacer es organizar un programa de aceleración que va a dar una serie de recursos el premiado de las cinco empresas que se aceleren se le da cinco mil euros en la caja rural y luego tenemos pues una una tutorización una mentorización conexión con venture capital y diferentes vamos diferentes activos que yo creo que puede ser muy interesante para las empresas son para empresas que tengan un producto mínimo viable al menos dentro de dos años o sea y pueden ser también empresas constituidas o no constituidas con lo cual grupos de investigación Josema como el tuyo pues a lo mejor podría ser de interés y lo bueno es que el día 18 lo contaremos ya en detalle y viene gente como Juan Martínez Barea Juan Martínez Barea ha organizado una empresa ha fundado una empresa que ya ha conseguido treinta y no perdona veintisiete millones de inversión privada tanto de Bienes Ángeles como de Venture Capital y tiene un equipo de veinticinco personas y está teniendo un un diagnóstico o sea un test diagnóstico para cáncer colorestal Bojekis que también lo conocéis y algunos de vosotros ¿no? Sonia que ha trabajado también vosotros para solicitar muestras al Biobanco también tiene una plataforma muy interesante que puede ser o sea esto es simplemente para discutir y ver cómo podemos hacer dentro de Andalucía y dentro de Granada cómo podemos ayudaros más a este proceso de aceleración de empresas y luego también para presentar el proyecto y para animaros porque este proyecto para nosotros va a ser una prueba lo que nosotros queremos desde el parque es ayudaros a que este proceso de aceleración pues no sea tan árido y acompañaros en todo lo que necesitéis entonces bueno también nos viene muy bien que nos preguntéis para que nosotros podamos ayudaros en la medida de nuestras posibilidades de la forma más eficiente posible si estos encuentros por ejemplo merecen la pena que seguro que sí porque ya no lo habéis dicho otro o sea qué tipo de formato os gusta más una aceleradora creemos que es una apuesta con mucha potencial pero bueno también discutir cuál es la innovación en salud cuáles son los retos cuáles son lo que podemos hacer para ir avanzando poco a poco e ir intentando pues saltar estas barreras que nos encontramos en el día a día entonces básicamente eso ahí he puesto el registro en el chat y nada encantadísimo de que vengáis el día 18 a las 9 y media el programa de aceleración se comenzará el 12 de enero con lo cual es interesante ya ir sabiendo se abrirá la convocatoria el 12 de enero con lo cual es importante ahí lo estáis viendo también gracias Oscar pues eso es todo no sé si tenéis preguntas o cualquier cosa sí ya está a partir de ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario o alguna cosa por favor abrirlos micro y y sentiros libre sí hola nosotros de Luis Farnas sí Emilio Jiménez Lourdes mucho gusto en poder hablar con usted bueno nosotros nuestra nuestra pregunta va un poco también por lo que nos ha estado por lo que hemos escuchado que está explicando nosotros disponemos ya de con financiación propia donde pudimos estar en su momento hasta un punto en el que ya debíamos de parar porque no podíamos más aguantar era investigación sobre unos productos naturales que van más bien orientados a la ayuda y a la paliación de dolores como la fibromialgia como diferentes tumores y cánceres y lo último que hemos estado investigando y tenemos muy avanzado es un principio activo para una enfermedad que ahora mismo nadie conocemos pero todo el mundo nos ha escuchado hablar y padecemos mucha gente que es el SARS-CoV-2 se habla mucho de la vacuna pero nunca se ha hablado de posibles principios activos que generen un medicamento que sea efectivo para esta enfermedad nosotros hemos llegado a un punto hemos llegado estamos bastante avanzados en nuestro equipo privado en nuestro equipo hay 10 personas ahora mismo pero contamos con el apoyo de 3 laboratorios alemanes que son los que han hecho que nosotros pues en el tema del COVID nos reinventásemos y fuésemos por lo que hoy somos una parte de la empresa que es distribuidora del más amplio abanico que hay ahora mismo en dispositivos de test ya no solo para el SARS-CoV-2 nosotros ya tenemos desde hace tiempo dispositivos rápidos para la detección de cáncer colorectal para enfermedades coronarias para enfermedades pancreáticas de respiración y se sigue llevando a cabo y se sigue investigando sobre ello tenemos el apoyo de ellos pero nosotros como empresa joven española andaluza y de aquí de Granada pues nuestra ilusión y nuestro orgullo fue primero pues que desde la agencia IDEA nos pudieran poner en contacto con María Ogaya a la cual tengo que agradecerle mucho que nos conocemos en persona el trato y lo que ha hecho para que nosotros hoy podamos estar aquí y podamos hablar pues con personas como tú Lourdes que la verdad nos interesaría mucho el que nos pudiese ir orientar estamos en el clúster en Padul clúster CSA de Padul vale ahora mismo en breve cuando se pueda hacer porque ha habido ciertos cambios está hablado con el BIC nos iremos nos trasladaremos al BIC está hablado con la agencia IDEA vale porque nuestro interés es estar si nos permiten y nos pueden echar una mano estar cuanto más integrado y cuanto más cerca del parque tecnológico de la salud al que pues le tenemos tanto respeto y tanto orgullo de lo que hay en Granada y de la de la amplitud de sabiduría que Granada tiene y que puede que puede tener sinergia con nosotros y con con empresas europeas de primer orden que han puesto su confianza en nosotros para que podamos estar juntos entonces mi pregunta era pues si podemos estar en contacto podemos mantener aparte de por supuesto por supuesto encantará estar pues poder ya con más tiempo ampliarles claro los proyectos y que vean nuestras siguieras para y podemos llevar alguna vez adelante puesto que le vemos mucho futuro en el punto en el que le hemos dejado que es muy fácil seguir adelante por supuesto Raúl yo te aconsejo que te inscribas en el link que te me han dado en el chat de la jornada el día 18 que lo explicamos y de todas formas yo el mismo 18 después o el 21 te puedo llamar y explicar más en detalle el programa de aceleración lo que pasa que muchas cosas las va a haber ya en ese evento que para eso lo hacemos para que informar y además para que cuenten también los y los emprendedores que han sufrido en sus carnes este proceso como le ha ido entonces encantado porque a nosotros también nos interesa como parque vuestro éxito así que por supuesto muchas gracias muy amable ha levantado la mano Pablo Caballero Pablo ¿quieres decir algo? y muchas gracias Raúl es una pregunta me has dicho que trabajáis con principios activos para diferentes patologías y entre ellas has nombrado la fibromialgia ¿me puedes hablar muy brevemente cómo abordáis este proceso? porque hasta ahora no he leído en bibliografía nada que sea efectivo en ensayo aleatorio controlado contra la fibromialgia gracias sí Pablo te comento un poco este estos ensayos y esta investigación se hace por desgracia por haberlo vivido gente cercana en carnes propias y de ver precisamente como comentabas que no había nada que pudiese ser efectivo contra contra ello nos pusimos cuando en enero comenzamos y nos fuimos a la agencia IDEA nos pusimos a investigar sobre varias plantas que tocándolas biogenéticamente son capaces de de ser efectivo y de mutar para que esta enfermedad pero no solo esta sino también enfermedades como el propio cáncer de colon o como también hay otros diferentes tumores se veía la efectividad de que era paliativo sus los efectos bajaban entonces hemos hecho hasta donde hemos podido porque ahora necesitábamos claro para que esto siguiese pues un sistema con la agencia española del medicamento porque ahí ya llega un momento y un punto en el que todo el mundo en el equipo lo que pensamos es decir tenemos que seguir pero tenemos que seguir en base a lo que realmente tenemos y en base a la disculpa que te interrumpa un segundo pero que diana es la que tocáis porque la fibromialgia bueno es un abanico es un espectro nervioso sistema nervioso a que diana os dirigís para que os dirigís al cansancio al dolor al dolor al dolor al dolor al dolor y con el a través de la vía del sistema nervioso vale y porque hay que tocar una planta a nivel genético para para porque hay porque hemos descubierto que hay plantas que tocadas a nivel genético mutan y crean unos principios que son totalmente efectivos y altamente efectivos en el en el sistema nervioso central del dolor de hecho hemos hecho muy baja se han hecho pruebas a muy baja escala privadas y la verdad es que han sido bastante efectivas y hemos parado hemos parado más bien porque necesitamos la orientación de profesionales porque somos jóvenes en este campo y más empresarios que investigador porque la parte investigadora en nuestro grupo es menor que la que la parte empresaria y en su día cuando estuvimos Pablo hablando ya con con agencia idea y se nos dijo normalmente los empresarios no son investigadores y los investigadores no son empresarios nosotros hemos intentado o intentamos estar dentro o aglutinar en nuestro grupo de trabajo las dos cosas y hasta ahora mismo nos hemos quedado en el punto que ya no podíamos seguir financieramente pues nos ha perdonad ese problema pero sí que es verdad perdonad un momento si os parece vamos a intentar tratar a lo mejor preguntas un poco más generales porque a lo mejor esto igual son preguntas más particulares que se podrían tratar más por nuestra parte además sin ningún tipo con total con total orgullo sí sí efectivamente este turno de preguntas para cosas un poquito más generales si veis que bueno que queréis profundizar en cosas más concretas pues como he dicho proporcionamos los contactos para que podáis hablar en profundidad todo el tiempo que queráis genial muchísimas gracias hay alguna cuestión más algo así en concreto que alguien quiera preguntar nada más vale lo digo también por sí Pablo una preguntilla rápida por en vivo capital sí creo se ha tenido que marchar se ha tenido que marchar Pablo me ha puesto un mensaje sí pero luego te paso el contacto y hablas con ellos vale alguna cosilla más bueno pues entonces vamos a terminar así y acabamos incluso un poquito antes del tiempo previsto os doy las gracias a todos no sé si por parte de Otri o de Fibao que están también aquí que son organizadores como yo vamos que aunque estemos esté yo aquí hablando pero esto ha sido un trabajo de equipo tanto como digo del grupo de la Otri como con la parte de transferencia de Fibao y nosotros de la fundación si queréis decir algo si no pues darle las gracias por por la bueno por su trabajo en la organización de esta jornada y daros las gracias a todos los que habéis participado me reitero en que este esta sesión quedará grabada para que podáis consultarla cuando queráis y estamos a vuestra disposición para facilitar los contactos de cualquiera de los participantes también si alguna empresa o tiene interés en que identifiquemos grupos de investigación afines a su actividad que se ponga también en contacto porque estamos trabajando en ello en el grupo igualmente en la otra dirección ¿vale? podemos localizar empresas que puedan tener actividades interesantes para el trabajo que estén desarrollando algunos grupos entonces pues pues nada que contactéis con nosotros y que trataremos de ayudaros en lo que podamos ¿vale? y nada más muchísimas gracias y hasta la próxima adiós gracias muy bien hasta luego muchas gracias hasta luego muchísimas gracias 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 por ver el video